Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a mí, y hasta no te lo veo Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio, yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mi esla En tus sueños no sigues dormida Que es verdadero, ay No es un sueño, no No me alegro Que a veces el final no encuentres un momento Oh no Oh no